Pues en principio está claro que estamos todos en Facebook, no hay ningún problema, pero es ir un poquito más allá, ir creando ese valor añadido en nuestra empresa y que prácticamente que estar en Facebook, estar por estar, no sirve. Sobre todo mucha paciencia, mucha paciencia, medir muy bien los tiempos de trabajo, intentar coordinar esa faceta personal con la profesional, que es muy complicado, y en realidad eso, tener un calendario y cenirse al calendario, intentar tener toda la paciencia del mundo y constancia. La verdad es que es muy importante, lo hablaba antes con otro ponente, es algo que hace dos años no se hacía y sirve para unir a parte de la gente, unir a empresas con la gente y sobre todo formarse. Son eventos formativos gratuitos para emprendedores, genial. поз ему saying que no se has visto, no se hacía急 con la zeitz � extranjera, fuera por la gente. Son eventos e finger reújamos el lado del piso nacional.